A ver, Clara, venga. Cuéntanos un poco lo que has aprendido. No es necesario leer. He aprendido que no hay que cortar tantos árboles todos los días, porque si no nuestro mundo se convierte en desierto. Si tiras agua a las pilas, pilas al agua, se puede contaminar el agua. Si no tiramos las cosas donde son, si tienen una basura tan grande que no caben nuestras casas en el medio. Muy bien, un poquito más alto, Clara, porque lo estás explicando genial. ¿Cuál? Creo que te lo leo yo. ¿Cuál? ¿Qué número? El cuatro. El cuatro. Ahorrar materiales y energía. Botellas de vidrio. También puedes hacer cosas que ya has utilizado, juguetes con buenos ciclos. Y ahora voy a hacer esto, que no me lo sé. Juguetes de reciclaje, ponme aquí. Bueno, yo creo que ya ha terminado. Bueno, pues muy bien, un aplauso. Diego, llévatela a tu cajita de dibujos, Clara, y Diego sigue. Cuéntanos primero cómo has hecho la investigación. Pues lo hemos pensado, y yo le he pensado todo. Venga, pues habla. Que los animales, tenemos que proteger los animales para que no se llenen de basura. Y para que no llenar el mundo de basura. Ya está. Muy bien. Pues otro aplauso. ¡Aplausos!